Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis, abajo está el link para poder ver el gol de penal. Fue un gol de penal que le alcanzó a Lanús, justamente para darnos la razón en la previa, el pronóstico y predicción, dimos triunfo de Lanús, con gol de San, se dio tal cual. Así que fue un partido bastante parejo, no había atacado poco Lanús, casi nada, mucho más fue de Tigre, pero bueno, los equipos que están bien armados son así, no te hacen un gol y después, a pesar de estar con uno menos en el segundo tiempo, se le complicó por supuesto. Y ahí fueron todas las arremetidas del equipo de Tigre, y bueno, el arquero Monetti hizo lo que tenía que hacer y por eso se llevó el triunfo merecido, no igual, por más que lo patearon, juega bien el equipo de Lanús y es merecedor del campeonato. Hasta no vengan con otro, con estos muchachos que juegan a cualquier cosa, este equipo realmente está muy bien conformado, juega bien al fútbol, te gana, te hace goles, te hace lindos goles, así que no hay ningún problema, creemos que... Por supuesto va a salir primero, y el otro de la otra zona, dicen que está armado para un equipo de este campeonato, esperemos que no, ¿no? García en portería para... que no está en esta zona el equipo para el que está armado. Bueno, esperemos que no sea así, ¿no? García en portería, son los rumores que se corren. García en portería, Marín, Godoy, Blengio y Papa, tenés que mirar los arbitrajes y te vas a dar cuenta cuál es. Gal, Marín y Menos y Rodríguez, Luna, González y Hanson, Monetti en portería de Lanús, Velázquez, Braguier y Gómez, el otro Gómez, Castellani, Ayala, Almirón, Benítez, José, San, Pepe, autor del gol, y Acosta, el que le hicieron el penal. Después hubo algunos cambios, salió Benítez, entró Aguirre, salió Braguier, entró Herrera, salió Castellani y entró Peletieri, porque se le complicaba, se le quemaban los papeles con la expulsión de Gómez. Primer tiempo, salió Blengio, entró Castro, salió Luna, entró Correa, salió Papa, entró Vilches, fue y fue el equipo matador, pero no pudo. Y el equipo de Lanús se llevó la victoria, como decimos, en forma bastante, no sé si justa, pero bueno, los equipos bien armados y como este que merecen los campeonatos, lo hacen de la mejor manera y siempre te hacen el gol y después, a pesar de estar uno o menos, lo bancó bien. Nada más, comenten, compartan, abajo las vías de comunicación. Nos vemos en la próxima, enormes gracias, abrazo de gol para todos.